Entre las bellas montañas de San Rafael del Norte, en la comunidad labrillera, se encuentra Parador Isabelia, un emprendimiento familiar que nace uniendo las ideas de los propietarios. Bueno, un poquito más de un año atrás, entre trago de whisky-whisky con mi socio y primo hermano, decidimos hacer este emprendimiento, un plan que a su manera ya tenía desde antes y a mi manera en otro terreno que yo tengo, también lo estábamos más o menos despertando. Entonces decidimos, en vez de hacerlo él por un lado y yo por el otro, unimos esfuerzos y capitales hasta cierto punto y nació Parador Isabelia. Tiene tres componentes fundamentales. Uno que es el restaurante, el bar y el restaurante, el bar que tiene licor nacional y extranjero, y el restaurante, la comida de todo tipo y calidad. Este restaurante está ubicado de tal manera que la infraestructura no es las tradicionales, sino que es una infraestructura que permita realmente sacar a nuestros clientes de las cuatro paredes, que permita sacarlos de las cuatro paredes, que esté en contacto directo con la naturaleza y por lo tanto también el, como decimos nosotros, el tucito a monte, que es muy importante, digamos, a la hora que estamos disfrutando, sea de una bebida o disfrutando algún alimento. Con un poco más de un año de abrir sus puertas, han tenido una gran aceptación por parte de los visitantes locales y de turistas de distintas partes de Nicaragua que visitan este negocio. Excelente, el acogimiento ha sido excelente. Tenemos clientela que nos visita de Yali, La Concordia, Estelí, Inoteca, obviamente nuestros conciudadanos de San Rafael. Ha sido muy bonito, nos ha ido bastante bien. Le mencionaba a la vicealcaldesa de Inoteca que desde el primer mes rompimos el punto de equilibrio y desde entonces nos ha ido bastante bien y aquí seguimos con proyecciones de seguir creciendo. En su menú encontrarás una gran variedad de deliciosos platillos, desde comida típica nicaragüense hasta comida a la carta. Somos Parador Isabelia, le ofrecemos nuestra comida típica nicaragüense. Acá tenemos, bueno, acá tenemos el chicken parmigiano, tenemos chanchito con yuca, tenemos platos típicos, acá tenemos el filet mignon. Nosotros le ofrecemos calidad, carne de exportación. Este mes estaremos ofertando un 10% en nuestros signature platos, que son el filet mignon, el chicken parmigiano y el filet mignon. Acá estamos en un clima precioso, maravilloso, rodeado de pino, cerro. El clima acá es riquísimo. Estamos al aire libre y para que disfruten con sus familias y amigos. Dentro de los servicios que ofrecen Parador Isabelia, encuentras alojamiento y senderismo. Cuentan con cómodas cabañas matrimoniales rodeados de naturaleza y mucha belleza. Ya tenemos una cabaña que la tenemos ubicada en la parte este del proyecto. Tenemos previsto cuatro cabañas más en la parte norte y alta de la montaña. Aquí esta finca que tenemos aquí, que la compramos hace más o menos tres años, tiene una longitud más o menos dos kilómetros hacia el norte. En esos dos kilómetros hacia el norte baja una quebrada que tiene cinco cascadas. Cinco cascadas entre tres y seis metros de alta. Este es un aflente del río viejo de Ghinoteca. Y casualmente nuestro sendero va a ir dirigido. Casualmente que nuestros turistas conozcan dónde nace esta cuenca. Además de disfrutar, como decimos, el paisaje y todo. Y que la parte de arriba es una parte completamente natural. Todavía bosques completamente, casi vírgenes, ¿verdad? Que pueden disfrutar de esos elementos. Este es en términos generales, digamos, lo que es nuestro proyecto, ¿verdad? Este, que tenemos un año de haberlo fundado, ¿verdad? Este, y continuamos pues ahorita en proceso de desarrollo, ¿verdad? De acuerdo más o menos a cómo se vayan desarrollando los elementos. Los invitamos a, como decimos, como familia. Va a tener una atención familiar, va a tener una atención personalizada, ¿verdad? Y que vengan a conocerlos, pues. Que vengan, que se arriben. Que aquí van a respirar, como decimos, este, olor a monte. Olor a tierra fresca, pues. Ya vamos a entrar en invierno, que aquí es una zona en invierno muy bonita. Hay mucha vegetación, si ustedes fijan aquí, arbolejas de pino, ¿verdad? Este, de roble y otro tipo de flora, ¿verdad? Que permite entre las montañas, al mismo tiempo, por sus cuatro puntos cardinales, ser un ambiente agradable. Dentro de los planes de esta familia, está seguir ampliando este emprendimiento. Continuar con la excelente atención y la exquisita cuchara que los caracteriza. Así que en tu próxima visita a San Rafael del Norte, o si tu destino es San Sebastián de Yalí, puedes visitar este destino turístico, explorar todos sus rinconcitos y disfrutar de todos sus servicios. Desde Ginoteca les informó, Mario Jarkín Tejada.